El Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas registra importantes avances en todo el país por medio del INDER y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, según obligación de la Ley Indígena y en coordinación con la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas. Este 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas celebrado en la Presidencia de la República, se realizó el acto formal de adquisición de dos nuevas fincas para su respectiva entrega a sus verdaderos dueños. Se trata de predios ubicados en el territorio indígena en Rey Curré, en Buenos Aires. Muy agradecido por estar el día de hoy acá, de parte del territorio indígena de Rey Curré. Quería traerles un mensaje de parte de ellos, un agradecimiento sincero, un agradecimiento de corazón a esta Administración y muy especialmente a don Rodrigo Chávez Robles, Presidente de la República, por todas estas acciones concretas, claras, concisas, en estos dos temas tan importantes como lo son el tema de recuperación de tierras. Ya lo decía don Osvaldo, han pasado muchos años en los que hemos estado esperando y es hasta esta Administración que por fin vemos resultados. Muy agradecido por eso y muy agradecido del territorio de Rey Curré también. Desde el pasado mes de diciembre al 2023, hasta la fecha se registra la adquisición y entrega a los habitantes indígenas de nueve fincas y otras más que ya se encuentran en los procesos administrativos correspondientes para su recuperación. Estas dos fincas se suman a las otras siete que ya fueron expropiadas a los poseedores o propietarios no indígenas que fueron declarados de buena fe en los territorios indígenas como Cabagra en Buenos Aires, donde se han recuperado tres fincas, así como en Maleco con una finca, una finca también en Alto Laguna de Osa, una propiedad más en Zapotal de Puriscal y por último la propiedad, recuperada en Conte Búrica en diciembre de 2023, que fue la primera de las recuperadas. Y hoy tenemos nueve, porque logramos constituir ese fondo y estamos trabajando para seguirles devolviendo las fincas de sus territorios. Además, aquí tengo el acta notarial en donde ayer junto a Conay e INDER estuvimos en el territorio de China, Kichá, con la ADI y tomamos los acuerdos para que el próximo 21 de agosto les estemos devolviendo cuatro fincas más. Eso muestra que estamos con el pie en el acelerador, con obstáculos, con situaciones que se presentan en el diario Vivir de Nuestro Trabajo, pero aquí vamos sorteándolos y vamos saltando todas esas piedritas que se ponen en el camino, porque ustedes merecen esto y merecen más. Y no es solo devolver los territorios, estamos trabajando desde todas las instituciones para invertir en sus territorios. Para la evolución de todas esas propiedades fue necesaria una inversión de más de 1.132 millones de colones. Son recursos provenientes del fondo establecido por ley para el pago de indemnizaciones que conformaron el INDER, CONAY y el Ministerio de Hacienda. Esto mediante el cual el INDER aportará 2.000 millones de colones durante cuatro años de forma plurianual a razón de 500 millones de colones por año, iniciando este año así como 1.000 millones de colones adicionales que fueron gestionados y aprobados en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y gestionados con recursos de CONAY. Precisamente durante la última semana de julio de este año se hizo la entrega de un total de cinco fincas donde fueron cancelados los montos indemnizatorios a los ocupantes no indígenas de buena fe y se procedió con la entrega efectiva de estas fincas a sus verdaderos propietarios.